EY BLASTEAM EY DIOS MUERES TUS Jajaja Que tonto eres BLASTEAM Nueva carrera, nuevo parkour A ver, te explico Espero que no sea como el anterior ULTRA HARD Uy, tiene pinta de maligno Si, como tu cara A ver, eh, continuar No, mejor la tuya Que la tienes que tener esta pago con la careta de búho esa de mierda que tienes Que gracioso eres Yo sé, tío Que asco das, hijo He echado una mierda esta mañana, Braster, por cierto Que me ha recordado a ti un montón A ver, claro, yo ayer te vi Tire la caja y te perdí Que tiene 9 años, Braster Eeeh, tonto Uy, bueno, bueno Y me quedo aquí Te has quedado Soy demasiado bueno, Braster, tío Cuando lo entenderás Me he dado con los cuernos En el autobús Tu sabes que ahí me llaman Farganchete Farganchete Si Porque si te descuidas Uy Braster, Braster Braster, Braster, por favor Que no es por aquí Que cojones Me ha teletransportado, Braster ¿Dónde? ¿Dónde? Pero tengo mi moto ahí, puedo volver Me ha teletransportado a donde hemos empezado, ¿no? No me lo puedo creer No me lo puedo creer lo que me acaba de pasar Me he tropezado y he salido por el autobús, Braster Bueno, Fargan, venga Eeeh, esto que has hecho, has hecho trampa, eh Puede ser No, 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 eso no vale, Braster, tío Vale, tío Y lo que tú digas Braster, eso no vale, empieza de cero No, no, no Vamos a hacer las carreras bien, Braster Claro Como tú, ¿no? Si Mira, Fargan, ¿hay una posibilidad? De que te de este misil Lo voy a tirar por el hueco del autobús Te has perdido, te has perdido lo que había que hacer Mira, Fargan, el hueco, el hueco Oh ¿Has visto? Blaster, Blaster, el transporte es trampa Claro, pero cuidado, mira Mírame, Fargan, mírame En fin Olo de que esto Esto no se ha visto ¿Vale? Yo sabía que era trampa, Fargan ¿Qué has hecho, tío? Ahí, ahí, saltando desde ahí. Ahí, bien, bien, bien. Buena. Venga, ahora para acá. Por aquí, por aquí. Por aquí. Recto, recto, recto. Vamos, erecto. Erecto. Que no, que era broma. Uy, uy, bueno, bueno, bueno. ¡El machete me llaman! ¡Bueno! Menos mal que te he dejado eso ahí. La verdad es que me lo has dejado bastante marco. ¡Adiós, Braster! No recordaba que la moto parpadeaba. Eh, pero mira, me has pillado. Braster, que te voy a explicar por qué me llaman Machete Man. ¡Machete Man! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahora te falta subir! ¡Es broma! ¿Es broma qué? Aprenda a hablar, Braster. No sé qué estás diciendo, tío. Sí, 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 me entiendes perfectamente. A ver, ¿por dónde mierda es esto? Vamos a hacer juntos. Eh, Fargan, Fargan, mira, mírame. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, te lo tiro, te lo tiro para allá! Que voy, que voy. ¡Ah, mira que me lo tiran! Me he caído. Pues ahora creo que lo has cagado un poco, eh. No me jodas. Creo que sí. Creo que ahora no vas a poder. A ver. ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Bum! ¡Oh, Dios mío! ¿Y eso? Pero eso es más... Eso es más falso, tú, que el cartón piedra, tú. Que el cartón piedra... ¡Me cago en la vida, tío! ¿Cómo frena aquí? ¿Frenando, tío? ¿Yendo despacio, Braster? ¡Ah! Es que yo no sé hacer eso. No sabes ir despacio, ¿verdad? No. ¡Uy! ¡Eh! ¡Fargan, tío! ¡Pero no me seas puto hater, tío! ¡Farganchete vuelve! No he sido hater, Braster. ¿Qué es? ¿Qué hace, Braster? Mira, me cago en tu vida. Tú un machete y yo un trombón. ¡Me cago en tu vida! Tú un machete y yo un trombón. ¡Qué molón! Una bala, una baja. ¡Una, Braster es gilipollas! ¿Una? Madre mía, Fargan, a ver si aprende a comparar... El género masculino y el femenino. ¡Ah, mira tú! ¡Me cago! A lo mejor te ha adelantado, ¿eh, Braster? ¡Ah, pues sí! A lo mejor. A ver, ¿dónde está el punto, tío? ¡Pero si mira dónde está el punto! ¿Dónde? ¡Joé, joé! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Joé, joé! ¡Venga, hasta luego, Fargan! ¡Uy! He visto gente inútil y luego sabes tú, ¿eh? ¡Cae, cae abajo! ¡Anda, cae abajo! ¡Vaya troll, tú! O sea, que todo esto era troll, ¿no? Todo esto es troll. Como tu cara. Es troll. Tú eres más orco, ¿no? Bueno, Fargan, se acercas Halloween. ¿Qué te va a poner? La goma solo, ¿no? Sí. ¿Y tú qué te vas a poner, Braster? Yo, un traje de Drácula. ¿Un traje de Drácula? Sí, tío. ¿Cómo te gusta chupar? ¿Para chupar la sangre? Eso, eso. A chupar, tienes sangre. Vaya, vaya, vaya. Tío, tío, tío. Mira, es que es todo troll. Es que es todo troll. Mira, ya lo tengo, tío. ¿Y cómo lo has cogido? Vale. Reinicia y... Lo he cogido. Y cojo el siguiente, ¿eh, Braster? Sí, sí, sí. Y yo... Dios, qué es... Bueno, bueno. Bueno, bueno. A ver. A ver cómo te lo explico, Braster. Te has matado un poco. Un poco, sí. Un poco. Lo voy a coger de manera épica, como a mí me gusta. Braster, lo he cogido, ¿eh? Con los dientes. Con los dientes. Lo he cogido bien con la moto. ¡Se te vuelve! Pero, tío. Me cago en tu vida. El arbusto es tu lugar, Braster. ¿Qué? ¿Te ha traspasado? ¡Eres un espíritu! Ah, lo tonto. Ah, toma el porno. Qué verdad. Braster, devuélveme mi moto. Te lo digo. No, nunca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Organ! Mira lo que tenemos aquí. ¡Uy! ¿Juguetes? No. Bueno, sí. ¿Qué tenemos, Braster? ¡Oh, el camión! Estoy vivo, ¿eh? Ya, ya, ya lo sé. Braster, ¿me quieres esperar? Tira de pecho. El pecho vuelve. Espera, ¿eh? El pechame. Espera. ¡Cuidao! Que nos oigo ven encima de un coche, tú. Vuelvo, vuelvo. Vale, vuelve. ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado? Me he tropezado. Me he tropezado con los zapatos de Charol. Los zapatos de Charol. No, ya estamos liados. Ya estamos liados. Joder, Fargan. Venga, déjame a mí hacer el salto. Vale. Dale, ya verás. Va a tirar todas las putas mierdas estas. Te la llevas puesta, Fargan. Cuidado, Braster, que te atropella un coche. Pero ¿qué haces? Es un de gilipollas. Es que este tío es tonto, te lo juro. Es que este tío es tonto. He visto gente tonta. ¿Pero viene o no viene? Sí voy, voy a subir para arriba. Mírale, mírale. Soy mortal, creo. Sí. Mira, atropellame No me puedes atropellar ¿Ves? No me tiras de la moto No te tiro porque está cerca ¿Quieres subir? Que no me tiras, mira, mira, me pongo aquí Atropellame Que no he hecho el glitch de inmortalidad ¿Has visto? ¿Has visto? Sí, sí ¿Has visto que no me has tirado? Ajá Pero tío, no, hombre Que la meta está aquí, no me hagas eso Porque la meta está ahí ¡Asqueroso! ¿Qué rata? ¿Qué rata de alcantarilla? ¿Qué rata de cloaca? ¿Qué rata de dos patas? ¿Culebra ponzoñosa? ¿Sapo mal hecho? ¿Cucaracha? ¿Culebra? De tome no bonito, ¿no? ¿Aputarda, aloja? Bueno, bueno, bueno Mira, tienes el cabrón detrás, tú Sí, sí El de los Donus Está muy bueno El que utiliza tu madre ¿Eh? Capullo El cabrón de los Donus Tú lo llevas allá detrás, tú No, no ¡no! No, no! ¡Gracias!